¡Ay! El romance escolar es muy bello para muchos, pero muy curse para otros. Quien ha tenido su primer amor en la secundaria recordará esos momentos tiernos con aquella persona especial, esos juegos divertidos y esos besos inolvidables. Quien experimenta esta bella etapa de la vida es Akira Tsubaki, un estudiante promedio de secundaria que siempre tiene sueños extraños y muy hornis. En su clase ingresa una nueva alumna, se llama Mikoto Urabe. Ella parece que vio inuto a Hazami porque se defiende con unas tijeras que guarda en... en sus calzones. Su salón la cataloga como una chica rara ya que no se junta con nadie, duerme durante el recreo y se ríe de la nada en medio de la clase. Un día Tsubaki la sorprende durmiendo sola en el salón. Ve que ella dejó saliva en su banco y procede a hacer lo que cualquiera haría en su situación. Días después de probar la saliva de su compañera, él se enfermó de forma muy severa. Por la ausencia de este en clase, Urabe va a su casa a ayudarlo porque sospecha de algo. No tienes COVID, solo estás enfermo de amor, le dicen. Resulta que Tsubaki se enamoró de ella cuando la vio a los ojos, y al probar su fluido bucal, se volvió dependiente de su saliva. A partir de ahí, ellos empiezan a juntarse más y más hasta el punto de llegar a ser novios. Pero ella aceptó solo porque una voz en su cabeza le dice que su primer encuentro sexual será con él. De hecho, la saliva tiene un toque especial en este anime. Solo para que entiendan lo diré así rápido. La saliva de uno puede hacer reacción en otra persona de forma dependiente, hasta sentimental y psíquica. Ejemplo, si la persona A está triste y le da saliva a la persona B, la persona B empezará a sentir tristeza. En otro caso, si la persona A se corta y ya compartió su saliva con la persona B, este también sufrirá la herida. Advertencia. Note que esta anime no respeta a veces sus reglas, pero yo no hago reseñas, esto es un resumen y continúo. El noviazgo entre Tsubaki y Urabe es secreto, ni siquiera el mejor amigo de Tsubaki lo sabe. A excepción de la novia de este güey, quien se llama Oka Ayuko. Es algo linda pero muy terca, a huevo quiere ser amiga de Urabe, y ella solo acepta porque le lleva de comer. Por cierto, Oka y Urabe a veces comparten saliva para estrechar la amistad, o sea, conocerse aún más. El verano se acerca, así que Tsubaki quiere ir a la playa solo para ver a Urabe en bikini. Ha tenido sueños así y, ya saben, quiere cumplir ese caprichito de estudiante secundario. Entonces le invita a salir a pasear junto al mar para hacer su sueño realidad. Cada día pasa y Urabe y Tsubaki se vuelven más cercanos, se están agarrando mucha más confianza. Urabe hasta le llega a dar miraditas coquetas, pero un día una ex compañera de Tsubaki le invita a salir. Él la rechaza pero no le dice el motivo, ya que el motivo es su novia quien lo vio todas escondidas. Ya dije que la saliva puede transmitir sentimientos, así que en lugar de decirlo, Urabe le muestra con saliva el dolor en su corazón. Aunque llevan tiempo siendo novios, Urabe siempre mantiene su proxémica bien medida. Y no solo con Tsubaki, sino con todos. Pero él también quiere más cariño y él solamente quiere un abrazo sincero de su novia. A Tsubaki le emociona mucho ver a Urabe hacer deporte con ropa deportiva. Oka se da cuenta de esto, así que le pide a Urabe que se una al club deportivo para que su novio la siga queriendo. Solo que a Tsubaki no le agrada que destaque mucho porque a otros chicos la ven, le atraen, la ven con otros ojos. Y aunque lo niega, lo llega a disimular muy bien, yo digo. Urabe lo descubre mediante la saliva, así que acepta el no unirse al club para que su cuerpo sea solo visto por su novio. Luego Tsubaki se enferma, quien sabe por qué, pero Oka se dispone a ayudar. Le aconseja a Urabe que vaya con su novio en traje de baño para que se emocione, así podría curarse con un porción de saliva. Y pues ella le hace caso y así ocurre. Bueno, más o menos. Urabe es tímida aún y solo con su excitación, la saliva llegó a ser un poquito más especial. Y eso bastó para curar al novio. Un domingo por la mañana, Tsubaki está soñando con los pechos de su novia. Para su suerte, Urabe lo invita a su casita a pasar el día. Él ve la oportunidad de tocarla, pero ella lo impide con sus tijeras. Segundos después da su consentimiento de que la toque. Pero este güey se emociona además porque le lame la oreja. Sorprendida, ella empieza a llorar. Y por su reacción, él se disculpa y se retira en chinga. Al día siguiente, durante el recreo, Urabe le cuenta a Oka, pero al no saber expresarse, procede a hacerlo mediante la saliva. Las dos admiten que es algo que no habían sentido antes, pero al parecer les gustó a ambas. Después de clase, Tsubaki le vuelve a pedir disculpas. Ella acepta y le pide que le apriete la orejita. Con esta acción de Tsubaki, ella empieza a llorar tanto por arriba como por abajo. En sí, la relación de ellos se está subiendo de base cada vez más. En otro día, Oka se inspira en Ángel Basurto y le hace un cambio de imagen a Urabe. Pero a Tsubaki le gusta más la imagen original de su novia, así que procede a despeinarla. Y al siguiente recreo, Urabe le dice a Oka que le gustó sentir las manos de su novia en su cabeza. Y para que entienda, le hace lo mismo. Oka, bien curiosa, le pide a su novio que le haga lo mismo. Al parecer sienten algo extraño al hacer eso. Tsubaki ve que hay una venta ilegal de fotos de su novia. Luego escucha que Urabe se parece a una artista famosa. Así que en chinga compre una revista de la actriz. Eso hace enfadar a Urabe al punto de romperle su revista. Pero no se molesta. El problema ahí termina. Hasta que aparece la ex compañera de su novio. Que no dije cómo se llamaba, pero ya les digo. Se llama Aika Ayakawa. Aparece con un nuevo corte de cabello. Le pregunta a Tsubaki si tiene novia. Y él responde que no. Ya sé que yo te gustaba en la primaria, le dice ella. Pero eso fue hace años y ya no me atraes, le dice él. Ella empieza a llorar por un ex y porque ya no la atrae al chico que no le gustaba. Pero él admite que ahí se ve muy linda. Luego la tentación casi se apodera de él y quiere probar su saliva. Pero no quiere hacer sentir mal a su novia. Y ahí sale la maldita frase que sí o sí un mal novio o una mal novia diría. No puedo porque tengo novia. Ya después de ese momento tentativo, Aika la hace de socia e invita a Urabe a un festival dominguero diciéndole que su novio también irá. Esta chica está muy mal porque tuvo una ruptura amorosa. Su ex la golpeó y le pide a Tsubaki que sea su novio de mentiritas para así dar un poquito de celos el domingo durante el festival. Y como todo chico vulnerable y manipulable, él acepta. De nuevo con los novios, Urabe habla con Tsubaki. ¿Y qué harás el domingo? Le pregunta. No haré nada, jeje. Le responde. A lo cual ella siente que miente y es obvio. Hasta Oka le dice de forma cizañosa. Llega el domingo y Tsubaki asista al festival con la falsa Aika. Y digo falsa porque ni tuvo un ex que la golpeara y ya hasta cambia su imagen de primaria solo para conquistar a este güey. Como Oka y su novio también asisten al festival, ella ve a Tsubaki con la otra muy solitos y muy juntitos. En un salón a solas, Aika se le ofrece a Tsubaki. Le dice que tendrá mejores beneficios si se convierten en novios. Ahí llega Urabe disfrazada de genialo y le propone a Tsubaki que elija mediante los fluidos. Prueba el de Urabe y se emociona mucho porque su novio estaba en un estado... Muy sugestivo, digamos así. La que no es puta, no disfruta, dice la otra. Ya Tsubaki pone un alto a este drama hot y tranquiliza a Aika. Solo te gusto porque terminaste con tu ex, le dice. Ya luego las ve en un estado natural y se lo madrean. En fin, Aika acepta que está mal y admite que fue divertido jugar con una relación ajena para luego disculparse. A pesar de tener las cosas en orden, Tsubaki no puede dejar de imaginarse a Urabe como... Diosito la trajo al mundo. Y ya no aguanta de querer tenerla más cerca. Esto provoca que ella se defienda y lo lastime. Ella le ruega y le pide perdón por tremenda herida. Lo lleva a su casa a tratar su amorragia. Tsubaki se quiere ir porque no se quiere dejar llevar. Pero por andar de güey y para no caer sobre Urabe, se lastima aún más. Ella nota la intención y le agradece con un... tierno abrazo. Después ella admite que soñó con Tsubaki, pero niega al dar detalles a fondo. Pero el día siguiente... Ella al fin la abraza con mucho cariño tal y como siempre lo quiso. Por si no te has dado cuenta hasta este punto, la saliva crea vínculos muy fuertes. Y esto te puede delatar que si estás... saliendo con alguien. Según Tsubaki, porque vio a su hermana dormida y con mucha saliva por ahí. Y dijo, va, tiene novio, pero bueno. Luego Urabe por la calle se topa de la hermana de su novio. Y ella le dice que también tuvo su aventura con un chico y la saliva. Casi casi similar a la relación de Urabe, yo creo. Tsubaki junto a su familia van a la tumba de su madre. Ahí, él empieza a rezar y a contarle a su mamá sobre su novia. Por curiosa, Urabe le pide a su novio ir a la tumba de su suegra. Y por primera vez, se viste de forma sutil pero muy bonita para ir al cementerio. Después de dar ofrendas y hablar con la suegra, ella quiere saber cómo se sintió Tsubaki al perder a su madre. Así que ambos tocan la tumba y comparten saliva. O sea, al parecer la saliva también te puede hacer sentir los sentimientos dando la redundancia, pero de hace años. Y en una linda cita por el cementerio, termina Naso no Kanoya. Bueno, hay una uva, pero es el típico festival y ya no le entendí por qué unos güeyes se chupaban las lágrimas y yo de qué pedo. Pero bueno, me he visto animes raros y este va para la lista. Al inicio de los primeros capítulos estaba de ¡Ay, qué huevo! Pero ya a partir del 3 dije ¡Uy, qué curioso! Investigué este anime y tuvo mucha popularidad cuando salió. O sea, es un anime que a muchos les gustó. En mi opinión, sí está curiosillo, pero no es mi tipo. Ahora les presento los aprendizajes esperados. Urabe al ser tímida también es desconfiada, pero ella se da la oportunidad de explorar nuevos sentimientos. Está dispuesta a cambiar o de hacer cosas para ser feliz a quienes le importan. Pero reconoce también que ella es perfecta tal y como es. Sé como Urabe. Subaki la tiene más difícil. Estadísticamente, los hombres son menos propensas en controlar sus impulsos. Y al ser un puberto lo va entendiendo. Aunque aprende a la mala, sabe respetar a su novia. Y entiende que es mejor ser directo a intentar mentir o dar vuelta al asunto. Sé como Subaki. Y sin más, yo me despido. Bye bye. Bye bye.